En eso, un carro se nos cierra, se nos cerró, el taxista alcanzó a girar y se nos pone otro atrás Y el wey del otro carro, este, como que grita algo y como tenía el radio y el vidrio abajo el taxista El taxista baja el vidrio, este, y el otro wey le grita, whatever El taxista no sabía ni qué pedo, ni qué... ¡Hey! ¡Qué pedo cachorros! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, el día de hoy estoy haciendo esto primero por una razón Ya desde hace tiempo quería hacer como un video en el cual les contaba algo que a mí me había pasado aquí en el canal de WeaverTumorro Siempre lo subo acá amargado, pero creo que esto es algo que me pasó bastante feo Y además, la otra razón es porque la gente lo pidió en Twitter, yo, y miren, para que digan no, me están mintiendo, déjenle, subo el brillo Este, yo pregunté, oigan, ¿qué quieren? Videoblog, eh... Historia de cuando unos narcos me iban a secuestrar O videoblog, eh... de malas costumbres La gente votó por historia Si ustedes no me siguen en Twitter, háganlo, porque si no, no van a poder votar Después van a decir, hay un fraude, voto por voto, casilla por casilla Me pasó hace ya tres años, yo creo que casi exactamente tres años Pronto me llegó la oportunidad de irme a Sinaloa a poder jugar fútbol Eh... toda la gente me dijo, no, pues que en Sinaloa está bien feo Que ahí te matan y ya sabes, ¿no? Eh... me gusta no hacer caso, ¿no? Entonces, fui allá al estado de Sinaloa Y la verdad, tiene cosas muy lindas Como la comida, la gente Eh... a mí me encanta la música de por allá Entonces, pues también la música Llego a Culiacán y toda la gente ¡Ah, hombre, pariente! ¡Ah, qué fierro de la verga! Llegué a Culiacán y me trasladé a la ciudad de Guamuchil Que ahí es donde están los murciélagos Pero es que yo me... me... me persiono cada vez que... Que digo murciélagos o pienso en ese gran equipo Es como... para los que no saben Ubican el Real Madrid Pues... para nada se parece Entonces, es de fútbol Me dieron ahí la vuelta, ¿no? Por la ciudad, pues para que conozca Y ya, ¿no? Vamos por la calle principal Y me dicen, no, pues esta es la calle principal Pues, ¿no? Acá están los mariscos Y para allá está el estadio Y... mira que hay un cine Un cine, hay un cine Hay un cine nada más Llegamos a un lugar que es casi el final de esa calle Los que son de Guamuchil sabrán Ahí por el ferrocarril Hay un... un como antro Una discoteca Una... un boliche, ¿no? Conoce como le digan en su país Y al lado hay un bar, ¿no? Bueno, al otro lado de la calle hay un bar Y me dicen, no, pues aquí hay un antro, güey Aquí está el bar Y pues son los únicos que hay O sea, no es como que yo haya ido a Guamuchil Para ir al cine, ¿verdad? O para ir a un bar Yo iba a jugar fútbol Que, pues, es algo que a mí me encanta Era mi sueño Y, pues, ahí estaba, ¿no? En Guamuchil Tratando de jugar fútbol Oye Y... Si es cierto eso de... Pues, de los narcos Y... ¿De qué? ¿Cómo? Sí, o sea, de los narcos O sea, aquí hay narcos Ah, no, hombre, sí No, hombre, todos saben quiénes son Hasta los policías saben quiénes son Mira, ese de allá, por ejemplo, es narco Mira, ese negocio, por ejemplo, es de narcos Y yo de... Ah, mira ¿Qué? ¿Qué pa? ¿Qué bonito lugar? Vine a... Estamos viviendo en un hotel Que es un hotel que está ahí en la avenida principal Y... Digo, no está... Nada está lejos de otra cosa Porque la ciudad, pues... O sea, yo creo que... Mi depa y otro depa es Guamuchil El caso es que esta historia pasó El primer mes Llegamos y eso sí Los compañeros ahí de Guamuchil De Murciélagos Muy amables Nos trataron súper, súper, súper bien Yo llego y... Este... ¿Qué hacen después del entrenamiento? No, pues nada Aquí nos quedamos acostados En serio, sí Pues es que no hay nada que hacer No, pues sí Viernes y sábado ya había ahí como para ir A algún lugar a tomar A pasarla bien A escuchar grupos en vivo, ¿no? Y llegó el viernes, ¿no? Llegó el primer viernes ¿Qué? Pues vamos a... A un bar, ¿no? Vamos al barro Y luego, pues nos vamos ahí alante Vamos, vamos, ¿no? Eh... Chema y yo, pues de... Ay, pues a ver qué... Pues qué... Cómo es acá, ¿no? El cotorreo, ¿no? Todo esto yo les preguntaba A todos estos güeyes Oye, pero... O sea, hay un... Hay problema con... Con lo de los narcos Que aquí hay Le digo, pues no, güey Nada más no te metas con ellos Y ya, güey No te pasa nada Ya, bueno Pues yo de todo el mundo Nunca me meto con alguien, ¿no? Eh... Y le digo, oye Pero también O sea, si hay mucho problema Con que, pues Luego están las chavas Y qué tal Si me le quedo viendo una Y la chava Pues es novia De algún... De algún malo, ¿no? Y dice, no, güey O sea Luego se ve Quién es quién Y yo dije Ah, cabrón Pues traen café Te traen una credencial Que si yo soy novia Y ya identificas A lo mejor, pues van ahí A un registro, ¿no? Oye Ya soy novia de un... Y me registran Y ya, me quedo ahí Ya cuando llegué al bar Me di cuenta De lo que decían, ¿no? Y efectivamente Efectivamente Te das cuenta Pues quién es quién, ¿no? No sé si es un estereotipo Pero han escuchado De las bochonas Eh... Se ven O sea, son... Se ve que no es una chica De la universidad más bonita De la ciudad Y que es chica de familia O sea, sí se ve como que Traen un rollo ahí extraño, ¿verdad? Y también los... Los... Los malos, ¿no? Porque así se les dice No, no, pues antes Ah, sí es narco No, es malo Es malo Los malos también Eh... Tienen sus... Sus... Sus características, ¿no? ¿Cómo se dice Cuando alguien trae muchas cosas Así como de oro Y así? Muy estrafalario Extravagante 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 Muy, muy... Son muy extravagantes O sea, este... Pues sus camisas Ya estás como de botones acá Desabrochadas desde acá Y con sus cadenas de oro Algunos con sombrero Todos sin sombrero Pero con sus... Eh... Evillas así Enormes, ¿no? De marca, ¿no? Según ellos Y pues ya en el lugar Sí te das cuenta Te das cuenta Pues quién es quién, ¿no? Este... Ya estaba ahí Dije Ah, cabrón, ¿no? Ahí hay uno Y... Así, ¿no? Para que ni siquiera Piensen que yo estoy viéndolo, ¿no? Y aquí me puse la cerveza Y aquí el menú Y aquí la pierna El chiste es que yo Pues no quería ni voltear a ver Porque pues... No, ¿verdad? No quiero que me pase algo Y... Y aquí... Sí es cierto No había ningún problema Cuando de pronto En ese bar Se acerca Pues... Este tipo Que pues al parecer Pues era de los malos Y... Eh, güey, tú eres el guarero Sí, sí, sí Este... Sí Te puedes tomar una foto Con mi novio Sí Sí Y ya Pues me tomé foto Con su chica Con él Y... Y con otros Ahí Y si ustedes dicen ¡Ay, whatever! Pues ¿por qué no los denuncias Con la policía? No mames ¿Sabes por qué no los denuncio? Porque me gusta vivir Me gusta estar vivo Me gusta esto de... De moverme De mover mi cuerpo Y de no tener balas en la cabeza Cuando estás en esto del YouTube Y te va bien Y mucha gente te conoce Pues te piden muchas fotos Eh... Bueno Afortunadamente la gente Eh... Tiene ese... Ese cariño De... Oye, una foto Es decir Tú nunca sabes quién es quién, ¿verdad? Y... Ni modo de negarla Si de por sí no la niego A personas que pues en la calle Me dicen ¡Ah, sí! ¿Qué onda? Pues menos a un güey Que tal vez pueda enojarse, ¿verdad? Entonces ya estuvimos ahí en el bar Y... Pasó Pasó eso Cada quien por su lado Dije ¡Ah, mira! Que bien El tipo este Este... Nada mala onda Y ya vi que sí es cierto Que si no te metes con ellos No te pasa nada Eh... Termina el bar Que pues como a las 10, 10 y media Y nos pasamos ahí al antro, ¿no? Ya llegamos al antro Yo pues dije ¿Cómo se entra aquí? ¿Qué pasa, no? Y... Y un güey de mi equipo Dice... Este... ¡Eh! La mesa del whatever Ya llegamos ¡Ah, mira! Este... Reservando mi nombre ¡Ah! ¡Qué bonito! Entonces el güey... El como gerente Dueño, no sé El encargado Sale y... ¡Ah, sí, güey! Pásale, pásale acá Tengo tu mesa, güey Fierro la verona Patecate, güey Pinche tomateros, güey El antro era muy chico Así, muy, muy chico Bueno, casi es que era muy chico el antro Ya nos pusieron nuestra mesa, ¿no? Eh... Ahí una mesa como VIP Y ya llegamos Los del equipo y yo Estaba también el Chaymar Y... Bien, ¿no? Nos la pasamos chido Eh... La gente súper buena onda Hubo gente que se acercó ¡Eh! Una foto, güey! ¿No? Y la verdad es que Ahí en el antro No había ningún malo, ¿no? No se veía ninguno así Por lo menos Este... Súper buena onda Y ustedes saben Los hombres que Pues no van a un lugar En donde haya puros hombres, ¿no? Y esa fue mi primera vez ahí Y hagan de cuenta Que por cada hombre Había como cuatro chavas, ¿no? Entonces era como de ¡Ay, güey! ¡Qué chido, ¿no? Aquí estamos en el antro, ¿no? Este... Nos la pasamos bien Y ese antro Del hotel Que daba a como cuatro cuadras, ¿no? Terminamos de ahí Y no me acuerdo bien Si... Si nos fuimos en taxi O sea, que está nada O nos fuimos caminando Creo que sí nos fuimos caminando Este... El Chema siguió Ya, chido, esta mañana Nos la pasamos súper bien Eh... La música súper padre Todo súper bien Todo increíble, la verdad Dije... O sea, si no me meten aquí en Murciélagos Yo ya tengo... ¿Dónde? Y bueno, eso fue un viernes Y pues el sábado Pues... Pues vamos otra vez, ¿no? Pasó la semana Y llegó el viernes Y ese viernes Creo que ya fue el primer partido Eh... No me creerán No jugué Eh... No jugué el partido Eh... Me mandaron a tribuna Sorpresivamente Yo... Yo sé Yo no... Partido Creo que empatamos Empatamos Porque yo también Estaba en el equipo, ¿no? Y terminó Y dijimos Pues ¿saben qué? Pues vámonos, ¿no? Al bar otra vez Y luego al antro Órale Llegamos al bar Eh... La misma dinámica Eh... Tomamos unas cuantas Eh... De... Menjurges de estos De los jóvenes Amor 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 ¿Cómo se llama esto Que toman los chavos? ¿Alcohol? Ah, alcohol Pues que el lobo son No, pero Ponchis, ¿no? Ese día Estaba yo solo El Chema Creo que ni siquiera Estaba en Guamuchi Eh... Entonces estaba Con los del equipo Y nos la pasamos bien Estábamos bien Y de pronto Como que empiezo a ver, ¿no? Como que Empiezo a A notar que Pues no era como Las otras veces Dije, ¿qué pedo, no? Pues está como apagado, ¿no? Les digo Eh... Ah, bueno En ese tiempo Yo hablaba diferente, ¿no? Ay, está... Está apagado, pues, ¿no? Como más señores, ¿no? Más... Eh... Muchísimo hombre, ¿no? O sea, ahora sí La estadística había cambiado, ¿no? Como por cada chava Cuatro hombres Dije, eh... Pues bueno Pues así tocó hoy, ¿no? El caso es que de pronto Había como un... Un... Este... Lugar A contresquina de mí Que pues alcanzaba a ver Perfecto Y empiezan a poner unos... Empiezan a poner como unos paneles Para tapar ese... Ese sitio, ¿no? Un... Un... Pues chiquito O sea, a lo mucho le cabían unas Ocho o nueve personas Y lo empiezan a tapar Dije, como ¿Por qué, no? O sea No creo que Luis Miguel Este en Guamuchil, ¿no? Ya le digo a mis amigos Oye, güey ¿Qué pedo allá? ¿Dónde, no? Allá 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 Uy, no señales, ¿no? Me dicen No, güey No, no voltees nada más para allá Le digo Sí, son de esos Sí, güey Y yo de Ay, mira Pues qué Qué buen ambiente Y como ya tenía la experiencia De haber Visto a unos Que pues al parecer También eran Y que no pasó nada Dije Pues no hay ningún problema, ¿no? Con que no haga nada malo Y ya nada más Dice así, ¿no? Me volteo Y pues para que no haya problema, ¿no? El camino hacia el baño Y empiezo a ver puro, güey Bigotón Puro señor Canzones Con su cangurera Con una, este Bolsita, ¿no? Que luego Pues aquí Quién sabe que traigan Y con su bolsa Y como viendo Así, nada más Está medio raro, güey Sí, güey Sí, sí, sí Y empiezo ¿Qué pedo? Y empieza a oler A marihuana, ¿no? Pues si lo juntas Con los señores Con su cangurera Con los paneles Y que estás en Sinaloa Pues tampoco es como que algo Que es una buena señal, ¿no? Y ya estábamos como preparando Para irnos Y llega el encargado Me dice Eh, güey, a ver Oye, güey Que, este Que si Puedes ir tantito allá, güey ¿A dónde o qué? Allá, güey Nada más a Que si una foto, güey Que si te puedes tomar una foto allá O sea, pero ¿Dónde o? O sea, allá ¿Allá? Sí, güey Nada más rápido, rápido Y todos mis compañeros Así de Ve, güey Ve, ve, ve Pero rápido, güey Así Este Sí, güey Sí, 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 voy Sí, voy Este Yo iba así Te lo juro Este Iba bajando Y eran Les digo que 25 metros Pero pues yo los traía Acá 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 en las entradas Las traía, ¿no? Y yo así de Madre santa Dios te sabe María Y ya como que Doy la vueltecita Como para Entrar donde estaban los paneles Y nada más había dos personas Me dice ¿Qué pasó? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto Encantado En conocerte, hermano ¿Qué tal? Yo por lo general Soy atento Y soy educado Aunque no lo queden Y con este güey Más, ¿no? Entonces ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto ¿Qué onda? Y me dice ¿Qué güey? ¿Quieres algo de tomar? No, no Muchas gracias Gracias ¿Te puedes tomar una foto con ella? Sí, claro Sí, por supuesto Por supuesto Sí, claro Claro ¿Diez? ¿Quieres quince fotos? Cuarenta Bueno, eso no le dije Pero la chava Se acerca a mí Y me dice ¿Nos podemos tomar una foto? Sí Y pues yo por lo general Es de No, entonces En ese caso le dice Sí Mira mis manos Están aquí hermano Y ya Este Me abraza la chava Y le digo Ah, sí, chido ¿No? Para esto nada más Les hago una descripción El tipo era Pues como les conté Con la camisa así Como floreada ¿No? Ya saben Manga larga El güey El güey muy bronceado El chaparrito ¿No? Estaba Yo mido Uno ochenta Yo creo que medía Como uno sesenta y cinco ¿No? Por ahí Y la chava pues más alta Y aparte con sus tacones Como de Como de Casi ¿No? Pero bueno Mucho gusto Mucho gusto Ahora Buenas noches Buenas noches Buenas noches Y yo así ¿No? Ya con un charco acá De pipí ¿No? Sí me dio miedo Me dio pues algo Ahí feo Porque pues todas las personas Que estaban por ahí Seguramente estaban cuidando A este tipo ¿No? Que tenía el poder Como para que tapara Y que no se viera El tipo no me pidió foto Ya ven que ya estamos A punto de irnos Pues regreso a la mesa Y le digo güey ¿Qué pedo güey? Pues ya Ya quedó güey Me dicen ¿Cómo te fue güey? Bien güey Pues tranquilo No, nada malo güey No, no, no Nada malo Este Le digo ¿Qué hacemos güey? ¿Nos vamos? Y me dicen Ay no sé güey Porque pues se va a ver Bien raro Le digo Sí, ya sé güey Pues hay que quedarnos Otro rato ¿No? Y ya para ese Para ese momento Ya todo Todo era incómodo Era malo Era feo ¿No? Pues ya Ya teníamos una sensación Ahí como Pues fea Éramos seis Sí, éramos seis Éramos seis Contándome a mí Y Esperamos a que Como que Medio se acabara Y en eso Quitan los paneles Los quitan Y ya vemos Y pues ya no estaba Esta persona Y vamos Ah bueno Pues ya se fue Ahora sí que Por educación Ya pues que se fue Pues ya nos podemos ir nosotros Y salgo Y les digo Güey pues me voy caminando No güey no ¿Cómo crees güey? No güey no Aquí pedimos un taxi Ya que te pasa De Jairo Nosotros nos vamos Al estadio Todos los de ahí De Guamuchil Vivían en el estadio ¿No? Entonces Éramos seis Y estábamos viendo Qué taxi Eh un taxi A ver Y para esto Ahí afuera del antro Me empiezan a pedir Como fotos Ah bueno Una foto Y pues Nada más como Acotación No era O al parecer No era ningún malo Pero sí había Por ahí Algunos malos Rondando ¿No? Una foto Ah sí Voy a ver Una foto El caso es que Mientras ellos Conseguían un taxi La gente Se estaba tomando Fotos conmigo Y Ya que consiguieron Un taxi Que nos subiera A los seis Porque pues Ninguno quería Dijimos Órale ya Nos subimos ¿No? Entonces Dos se fueron En la parte de enfrente Y cuatro Nos fuimos atrás ¿No? Estaba a cuatro cuadras En ese momento Dos del equipo Se estaban peleando A palabras ¿No? Así de Güey no No mames tus mamadas Güey No pagaste nada Estaban un pedo De ahí De que no había Apagado ese güey ¿No? Este Pues vete caminando Güey Ah no güey Estaban peleando Y ya pues Nosotros Cagados de risa Porque pues Nos daba risa Esa pelea Que avanza el taxi Dos cuadras Y en eso Un carro se nos cierra Fuuu Se nos Se nos cerró El taxista Alcanzó a girar Y se nos pone Otra atrás Y el Y el güey Del otro Del otro carro Este Como que grita algo Y como tenía El radio Y el vidrio Abajo El taxista El taxista Baja el video Este Y el otro güey Le grita Whatever El taxista No sabía ni que pedo Ni que le estaba diciendo ¿No? Es el whatever Un güey Con un Un carro Este Pues no No era nada Lujoso O sea Se veía como que Iba por encargo ¿No? ¡Fuera! Pregunta dos veces Y todos así de Güey ¿Qué pedo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y ya este Me dice uno Me dice uno de ellos Güey Pues seguramente Quiero una foto Güey Nada más Ya bájate Y la foto Que así de Sí cabrón Bájate tú Güey No mames Y yo estaba justo En medio O sea Justo en donde está El asiento de acá Y el asiento de acá Yo iba atrás Y en medio Y aparte iba un poco salido Porque pues éramos tantos Que pues yo Tuve que poner Las nalgas en frente Para acá A ver Y dice Whatever Otra vez Ya güey Dile güey Dile que Este Que la foto Luego ¿Qué ¿Qué onda? Y no lo dije fuerte La neta ¿No? Dice que El whatever Está ahí ¿O no? Y yo de ¿Qué onda? Está cagado Y le dice Orilla ese Allá Puta madre Neta Ese fue De los momentos Más Horribles De toda mi vida Y el Y el del taxi Se hace a un lado El güey de atrás Que nos había Este Como también Encerrado Ya se había ido Entonces el güey Que nos había Hecho el cerrón Se adelanta A poquito Y luego Como que Algo Algo había pasado Y se da la vuelta En U Como para regresar Y Y quedarse Atrás de nosotros Y justo cuando se da la vuelta Se va Se va Para allá Y le dicen Y le decimos A este güey Órale güey Órale güey Dale, dale, dale Dale, dale, dale Y el taxista Se arranca En chinga Y Pero cabrón Estaba el semáforo Se pasa Se pasó Las tres cuadras Llegó al hotel Bájate, bájate, bájate En chinga, bájate Y me bajo Y me meto al hotel Tal Tú te paras Enfrente del hotel Y ves el elevador Me subí Por las escaleras Y se los juro Que ni siquiera Entré a mi cuarto Me subí Y me quedé Como Dos pisos arriba De donde se veía Mi cuarto Y ahí me quedé Porque no mames O sea En una de esas Llega al hotel El güey Va por mí Llegan al cuarto Y dije Madre santa Esto fue La segunda semana Y Mis otros amigos Se fueron en chinga El taxista Le dio a madre Le pagaron Así el billete De güey Gracias güey Pum Y se fue el taxista De hecho Puso un tweet Algo así de Güey No sé si el Estar acá Me va a costar La vida Pero es algo Que voy a hacer Que voy a estar acá Y que le voy a echar ganas Y esto Nadie Nadie Lo había sabido Bueno La gente muy cercana A mi Y fue una de las experiencias Más culeras Que pasó con este güey Que se dio la vuelta Así Quién sabe Yo no sé No volví A ir a A ese antro Al bar Creo que una vez Y fui con mucha gente Y nos fuimos temprano De verdad Fue una de las experiencias Más 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 Culegas Porque Aparte Todo el mundo Sabe quién es quién Sabes Y no hay manera De decirle a la policía Porque Pues la policía No hace nada Incluso En otra ocasión Fuimos a Culiacán Los del equipo Y yo Fuimos a un lugar Y estábamos en una mesa Y un güey me dice Eh güey ¿Qué onda güey? ¿Cómo estás güey? Jure A ver No mames güey Yo veo tus videos Muchas gracias Muchas gracias Este Nos vamos a tomar una foto Sí güey Sí 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 Y ya Me pongo así Y el güey Está una gorra por ahí Gracias Gracias güey Y yo así Madre santo Y pues yo estaba Familiarizado con el tema ¿No? Y la gente Pues que Que no es buena También Se usa estas gorras ¿No? Y se la O sea como que Siempre están acá así En las fotos Están así Buscan fotos así De narcos o así Para no enseñar la cara Y salen con sus coches Con sus Mansiones Con dinero Con pistolas Y salen con la gorra Oh güey ¿Quieres algo tomar? No gracias No una botella No traigo una botella Y dije Madre santo Oh güey Ten mi celular Por si un día se ofrece algo Yo soy el Un número ¿No? Me dice un número Yo soy el tal Ah gracias Gracias güey Y ya nos trae una botella De absoluto Pinche marro Eres narco No traes una Si alguien se les acerca así Pues no mames Está bastante feo Y es una Una situación muy difícil El caso es que Regresando a lo otro Estaba en el hotel Me quedé ahí Como una hora No me metí a mi cuarto Y ya hasta que Vi como que pasó La onda Se me pasó el miedo Me metí a mi cuarto Y ya Ahí quedó Afortunadamente No me pasó nada Nunca Estoy vivo Estoy bien No estoy traumado Tanto como por eso Logré pasar esos seis meses Y para toda la gente Que vive por allá Les mando un gran abrazo Ojalá nunca les toque Ninguna de estas situaciones Aunque Pues yo también viví en Ciudad Juárez Y desafortunadamente Es una ciudad Que también Le ha pasado mucho de esto Y siempre Siempre O más bien todos Las personas Que hemos vivido allá O tenemos conocidos allá Tenemos a alguien cercano Que le ha tocado Algo malo Relacionado con el crimen Y con el narco ¿No? Para gente de otros De otros países Les digo que México no es eso No es puros narcos Y ustedes lo han visto O sea Esta es de las primeras veces Que hablo de este tema Pero han visto Que viajo por ciudades Que me la paso bien Que les enseño paisajes Súper lindos Porque México es mucho más Que los narcotraficantes Desafortunadamente Como en todos lados Hay gente que Pues vive de esto Y por alguna razón De la vida Los llevó Los orilló A todo este mundo Espero que Pues sé que hay gente Que es narcotraficante Y que me ve Así que Pues bueno La vida Los habrá puesto En ese camino Y ojalá En algún momento Puedan retomar Una vida Sin Pues sin Delincuencia Sin crimen ¿No? Les mando un gran abrazo A todos Muchas gracias Muchas gracias a todos Allá en Guamuchil En Sinaloa Por estar conmigo Por apoyarme Y bueno Hablando del norte Voy a ir a Mexicali Mexicali 9 de septiembre La conferencia Caos de éxito Está muy buena Está muy buena Está muy buena Es una inversión Se los juro Les va a gustar mucho Para todas las edades Y no es una onda de Si conoces al wherever Le vas a entender Y si no 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 Es para todos Nos vemos también En Paraguay En Paraguay En el Club Media Fest 21 de octubre Nos vemos por allá Dijeron en Twitter Ahí en Twitter Síganme Y pues Ustedes también sugieran Los temas Hago muchas votaciones La gente que me sigue ahí Lo sabrá De hecho Miren Estoy buscando una Prefieren Antes ¿No? Y puse parodia de Tu foto Broma pesada A mi mamá Tag del suscriptor Divorcio Girasol de Fátima Y ganó Broma pesada A mi mamá Y bueno Es la que subí El video pasado Para gente que Que es idiota Les digo que es un sketch No es una broma real Bueno acá abajo en los comentarios Que quieren que les platiquen Tengo muchas historias Yo de verdad Soy un baúl De recuerdos A mi no se olviden De suscribirse Y les mando Un gran abrazo Gracias a Dios Sigo ido Todavía no me han secuestrado Y ojalá Nunca pase Les mando Un gran abrazo A todos Cuídense mucho Y si tienen internet Nos seguiremos viendo Por mucho tiempo Un gran abrazo